¡Hola! 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 ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas a vivir la vida y la, 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 la. ¡Claro que sí! Y hoy tenemos un programa lindísimo. Te damos la bienvenida con lo mejor, con los mejores especialistas y con las mejores ideas y creaciones. Y digo que tengo un programón. ¿Para qué? Para aprender a hacer cosas hermosas, porque este es nuestro tiempo de disfrute y aprendemos además. ¿Qué tal? ¿Qué mejor? ¿No es cierto? ¡Un programón que es imperdible! ¡Sí! ¡Absolutamente imperdible! Y ya mismo paso a comentarte quienes nos acompañan en el día de hoy. ¡Dale! ¡Vamos! Se encuentran con nosotros la profesora Hilda Rinaldi, que hoy nos enseña a bordar una remera para nena. También está con nosotros nuestro querido Martín Muñoz, que hoy nos va a decorar un lindísimo espejo con efecto metalizado. ¡Mirá qué lindo! Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubiche, que hoy nos enseña a usar el molde para hacer una carita con porcelana fría. ¡Lindísimo! Para que ponete cómoda mi reina para ver un lindísimo, lindísimo programa. Un tecito, un cafecito, un mate, el dulce. Lo ponemos nosotros y arrancamos con el programa. ¡Vamos bienvenidas! ¡Arriba esos! Bienvenidas presenta Macramé Accesorios Con las mejores ideas para regalar, usar o vender Con técnicas básicas y explicaciones paso a paso Aros, twists, pulseras, bandolera y mucho más Macramé Accesorios de bienvenidas Se agota Enigma Máquinas para bordar, coser y tejer Enigma Una máquina para cada necesidad Encontranos en www.casagonzales.com.ar Bueno y aquí estamos con la profesora Hilda Rinaldi Hola Norma ¿Cómo estás Hilda? Muy bien, muy bien ¿Y vos? Un placer, muy bien Para mí también es un placer estar con ustedes Gracias Gracias Hilda Bueno, hoy vamos a bordar Hoy con las máquinas vamos a bordar Vamos a hacer una remerita Podemos reciclar lo que tenemos Una remerita básica Y con unas puntaditas queda una remera nueva Completamente diferente En este caso existe algo para una nena de 4 años Sí, tiene 4 años El tema es que ustedes aprendan a utilizar la máquina Se hacen cosas preciosas Pueden hacer bicillos, pueden hacer ropa de dama Pueden hacer cosas para el hogar Hacer de todo Realmente es impresionante la cantidad de diseños que tiene la máquina Aquí trabajamos con cuero Aquí trabajamos con cuero, cuerina Con tela mecánica Y esta es una tela de shim Así que O sea que Y esta tela Eso es lo que te quería preguntar Esto es algodón Algodón O sea que cualquier tipo de tela Cualquier tipo de tela Se puede trabajar perfectamente ¿Hay que cambiar el tipo de hilo, nada más? No ¿Nada? No ¿Tampoco? Simplemente la manejamos el diseño que nosotros queremos O hay unos diseños ya predeterminados como esos Simplemente son numeritos, nada más Nada más que eso No hay que cambiar el hilo si es cuero No Es el mismo hilo Lo único que en algunas usamos flicelinas En otros no A mí por lo general me gusta usar flicelina abajo Para que quede bien tenso Para que quede tenso, ¿no es cierto? Y en el algodón Y después se lo puede sacar ¿O no? Sí, sí Sí, sí Se puede sacar perfectamente porque es papel Una flicelina muy finita Divino, divino Muy finita Realmente me parece hermoso porque aparte le da un valor agregado a todo Y a gusto de cada Algo que está abordado Al gusto de cada uno y algo diferente Y a rápido Rapidísimo Rapidísimo Aprendanlo, chicas Bueno Gracias, ¿eh? Te escuchamos Gracias Buenos días, señoras Bueno, hoy vamos a abordar Esta remerita es bien básica Aquí ya tiene un cuellito para poder seguir el diseño Y esto lo vamos a hacer bien básica para que todos puedan seguirme Y reciclar lo que tengamos en casa Y hacer una remera nueva Yo corté la forma que tiene el cuellito en flicelina ¿Sí? Lo doblé a la mitad Justo a la mitad Va a ir en el centro Y ahí lo voy a poner ¿Sí? Siempre trato de poner un poquitito más hacia arriba Más hacia el cuellito Para poder después quitarlo sin tocar lo que yo he bordado Yo por costumbre Yo por costumbre les doy unas puntaditas Y sobre todo Las personas que recién comienzan Entonces por el medio Le vamos a dar un hilván simple Simple, largo Solamente para que se sostenga Una vez que nosotros ya tenemos En la máquina Con un poquitito más de trabajo Ni lo ponemos Ni lo hacemos porque no va a hacer falta ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos Simplemente un hilván Nada más Voy a la máquina Voy a levantar Yo acá tengo números Y tengo tres sectores Dos sectores para bordado Y dos sectores para letra Yo en este caso El primero que usé Es el número 85 Entonces lo que voy a hacer es Sacar el brazo Porque yo puedo poner el cuellito De mi remerita Para que vaya perfecto ¿Sí? Entonces la voy a poner Del lado del frente Que es donde voy a bordar La voy a dar vuelta Y voy a poner el cuello Por el brazo que yo saqué Después cuando bordamos Con el bastidor Colocamos Hacemos lo mismo Sacamos esto Y colocamos el bracito Lo vuelvo a acomodar Sella donde lo tengo Porque le puse el hilván Y voy a pasarlo por aquí Dentro Entonces resulta muy fácil Tanto remeras para grande Como para chicos Bajo el pie Y lo que le indico Es que quiero que me quede La aguja siempre baja Por eso indiqué Lo de la aguja Voy a buscar el programa Acá yo utilicé El que tiene las estrellitas Así que le doy el ok Digo que necesito Trabajar con el número 85 Entonces marco el 85 Y también le doy el ok Y después vuelvo a dar el ok Para poder comenzar Trabajo sin pedal Simplemente lo trabajo A mano Y ahí comienzo ¿Sí? Tengo simplemente Que acompañarla nada más No tengo que tirar No tengo que hacer absolutamente nada Solamente Lo único que hago Es acompañar la tela Para que me vaya bien Sobre el cuellito Esto es lo que yo necesito hacer En este caso Puse flicelina ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer Cuantas veces nosotros querramos Si quiero cortar ahí Lo puedo hacer Y puedo continuar en otro lado Y si no Puedo seguir un poquito más Vamos a seguir un poquito más Para ver el diseño Que ya se ve Voy a cambiar Voy a cambiar Y voy a hacer el otro Para yo poder seguir Por eso pongo La aguja hacia abajo Saco Y aquí ya empiezo a ver Mi trabajo Voy a hacer un poquitito Del otro punto Para que vean Cómo lo cambio ¿Sí? Simplemente para que vean Cómo se cambia Nada más Saco el hilito Hacia atrás El de abajo No hace falta sacarlo Como en otras máquinas En esta no hace falta Vuelvo a colocar En la posición Y voy a elegir El otro punto ¿Sí? Y lo puedo hacer A la medida que yo quiero Yo en este caso Lo voy a hacer A pie de máquina ¿Para qué? Para obtener siempre La misma distancia Entonces Sé que tengo que cambiar Cambio Está en la misma banda Y yo digo que quiero El número 61 Entonces ¿Qué es lo que hago? Le doy el ok Marco el 61 Y le doy el ok Nuevamente el ok Para poder comenzar Y ahí comienzo Comienzo con el otro diseño ¿Sí? Vamos a hacer un poquitito Y después vamos a ir hacia abajo Si nosotros vemos en el terminado Lo que es la parte De abajo Donde está el dobladillo No puse flicelina Simplemente lo que hice Fue marcar En donde está el dobladillo Justo donde está el dobladillo Porque tengo tela doble Simplemente hice eso Acá lo voy a seguir Hacia los costados ¿Por qué? Porque tiene Un voladito Y ahí también Puedo trabajar Con este tipo De bordado Hicimos algo diferente Y aquí tenemos Las dos puntadas Que dimos ¿Sí? Los dos puntos En diferentes lugares Vamos a sacarlo Vamos a cortar Que tenemos por acá atrás Para poder cortar No, facilísimo 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 Y tenemos los dos puntos El punto corazón Sí Y el trébol con el corazón Aquí se puede hacer todo aquí Seguimos con los corazones Y complementamos Y complementamos abajo Como el que vemos Con cualquiera de los dos diseños Pero lo trabajo Sin flicelina Y justo Donde da El doblez De la costura Entonces como ya es doble Va solito No hace falta flicelina Decime Isla ¿Se puede trabajar Con dos colores A la vez o no? No La máquina te va a indicar Un color Y después a lo mejor Haces otro bordado encima Con otro color Para completarlo ¿No? Tenemos Varias formas Por ejemplo Acá trabajamos con dos colores ¿Sí? Esto es un diseño Ya predeterminado Son mariposas Pero hay dos colores Entonces yo trabajo Primeramente con uno Con uno Y después lo terminás Ah La máquina me va a avisar Cuando yo tengo que cambiar el color Ah, mirá que bueno Sí Buenísimo Muy inteligente Bueno, gracias Isla Nos vemos la próxima Hasta la próxima Norma Espero que bajamos La tapita Así las señoras Se pueden ver mejor Bueno Bueno y ahora continuamos Con Martín Muñoz Que nos va a hacer Un espejo Con efecto Metalizado Bienvenido Bienvenidas presenta Pintar cuadros Still Life Nuevos diseños Con moldes A tamaño real Y explicados Paso a paso Hermosas amapolas Florero con orquídeas Suplemento de paisajes Y mucho más Pintar cuadros Still Life De bienvenidas Imperdible Suprabón transparente Presenta Martín Muñoz Y Suprabón transparente Ideas que pegan Bueno y aquí estamos Con Martín Muñoz Normita Muy buenos días Hola Martín Bien ¿Y vos? Bien La verdad que es bárbaro Porque estamos acá Con estos bombonazos Que nos escriben a full Totalmente Para el Facebook Están como locas divinas Escribiendo cosas lindas Y nosotros con unas ganas De enseñarles Que nos damos Con cosas lindas también Cosas lindas Bien pensadas Sí, la verdad que es la idea Mirá Hablábamos hoy un poquito Fuera de cámara Y les contamos que Claro, los proyectos Que tienen que ser fáciles Sencillos Para que ustedes puedan trabajar Y lo más importante Que es ganarse el manguito ¿No? Sí, también Que no les salga demasiado Que les quede algo lindo Y que lo puedan vender bien Sí, porque cuando nos escriben Y dicen Mirá, ¿sabés que con lo que hiciste Yo he... Y estoy vendiendo La verdad que es un mimo al alma Porque es una de las mejores cosas Que pueden pasar Es muy lindo Realmente Es muy alentador Bueno, ahí tenemos un espejo Hoy tenemos un espejo Sí, un espejo súper lindo Fácil, barato de hacer Con mi amigo Suprabón Van a ver lo rápido Que es poder hacerlo Y que obviamente Lo pueden aplicar A donde quieran Nosotros trajimos un formato Pero bueno Claro, Martín lo hizo En forma redonda Pero ustedes después Lo pueden hacer Lo ponen donde quieran O pueden hacer un marco cuadrado Tal cual Un marco cuadrado De espejo Un marco para alguna pintura O algo que quieran hacer Tal cual O alguna otra cosa Que quieran hacer Es muy decorativo Súper decorativo Es muy lindo Está muy de moda Así que hay que aprovecharlo Y bueno Le encontramos la vueltita Para que esto sea barato de hacer Bárbaro Te escuchamos Gracias, Normita Bueno, entonces Como bien decíamos con Norma Recién Yo voy a trabajar acá Sobre un soporte Que elegí un fibro fácil redondo Un recorte redondo Ustedes pueden trabajar Cuadrado Lo que sea O con otro tipo de materiales también Miren Para eso Mandé a hacer Un espejito Que lo corten Chiquito Porque en realidad Esto va a ser decorativo No es para tener un espejo Y mirar Saber cómo me quedó la ropa Sino directamente Para que sea decorativo Poder colgarlo a alguna pared O en algún lugar lindo Son lindos de poner Les digo A veces están buscando cuadros O algo No, esta es una buena solución De poner marcos así grandes Con espejos chiquititos Que dan muy bonitos Entonces Ya tengo Lo que va a ser nuestro marco O el soporte Tengo el espejo Y lo que vamos a hacer es Con un lápiz O una lapicera Marcar Todo el contorno Del espejo Bien Entonces Una vez que lo tenemos Obviamente fíjense Que esté centrado Vamos a empezar a trabajar Con mi amigo Suprabón En este caso ¿Con qué? Con nuestras Hot Melt Ultra transparentes Y la pistola De Hot Melt Entonces La pistola Tiene que estar a temperatura Y lo que vamos a hacer Es empezar a trabajar Por todo el borde Que estuvimos haciendo En principio De donde va a ir el espejo Siempre por fuera del borde Y no por dentro Entonces Fíjense Vamos a Colocar la pistola Siempre a 90 grados Vamos a hacer Toda la descarga Gatillamos todo En un mismo lugar Bien Y ahí Vamos a esperar Que esto trabaje Acuérdense De no pasarse De la línea Que hicimos De lápiz Vamos al lado Y vamos a hacer Toda otra descarga Bien Y así Vamos a ir haciendo Todo el contorno Yo voy a hacer una cosa Vamos a colocar esto acá Vamos a dar vuelta Ven Yo acá tengo Una parte empezada Entonces Les voy a seguir mostrando Vamos a Seguir alrededor Así todo el borde Esto es rápido Les digo un detalle Porque a veces me dicen Ay no tengo fuerza Tengo que gatillar No es cuestión de fuerza Tienen que dejar Que la pistola Caliente un poco Y si la pistola Está muy caliente Lo que va a pasar Es que todo el fluido Que nosotros tenemos Que retirar del hot melt Va a quedar trabado Entonces les aconsejo Hacer varias veces así Hasta que salga todo Y ahí empieza a andar Perfectamente Entonces Ven que vamos Trabajándolo Esto es muy rápido Una vez que hicimos Esta vuelta Ven que yo ya Adelanté acá un poquito Vamos a hacer Así al lado No es necesario Que caiga Exactamente En un mismo lugar Si no lo que tenemos Que hacer es respetar Más o menos La distancia Al borde final Entonces Vamos a ir Trabajando De esta manera Bien Una vez Que hicimos Todo el marco Lo que vamos a tener Nosotros Es esto que yo tengo acá Acá traje unos pasitos Adelantados Para ir mostrándoles Pero ven como yo Arme todo el marco Después ven Esta parte metalizada Que yo tengo acá La arme así En tres etapas Para que ustedes vean Bien como es el trabajo Miren que fácil Vamos a tomar Papel metalizado De ese que tenemos En casa Así por pedacitos Entonces Fíjense Que van a tener Un lado Que es Opaco Y un lado Que es brilloso Vamos a empezar Con el lado Que es Opaco Vamos a colocar Un poquitito De su Prabón Transparente Así Por el lado Opaco Y entonces Con una espatulita Que me armé Con un pedacito De cartón Y un poco De cinta Cinta de embalar Vamos a desparramar Bien Todo el adhesivo Por el papel Metalizado Y una vez Que lo desparramamos Bien Lo que vamos a hacer Es colocarlo Por arriba De todo el trabajo Que estamos haciendo ¿Ven? Entonces A medida que esto Va trabajando Lo que tenemos que hacer Es un poquitito De presión Que lo vamos a Vamos a utilizar Nos vamos a ayudar Con un pedacito De papel De estos absorbentes Que tenemos de cocina Y vamos a ir haciendo Presión Sobre el trabajo Que fuimos haciendo Lo vamos a dejar Descansar Y el pedacito Que hicimos anterior Que para eso Yo lo tengo acá listo Podemos aprovechar Y hacer un poco Más de presión Y van viendo Como se dibuja Perfectamente Todo el trabajo Que hicimos anterior Con el hot melt Ultra transparente Entonces Una vez Que ya hicimos esto Vamos a trabajar Con qué Mirá Te voy a contar Normita Vamos a trabajar Con un barniz Un barniz con color Si ustedes tienen Un barniz transparente Lo que hacen Es colocarle Un poquito de acrílico Del color que quieran En este caso Puede ser negro O huengue Vamos a humedecer La esponjita O en este caso El papel Y vamos a hacer Buena presión ¿Ves? Sobre todo el trabajo Que estuvimos haciendo Para que queden Las hendiduras Claro Todas las hendiduras Bien lo dijiste Todas las hendiduras Tienen que estar Bien marcadas Y si yo quiero Que me quede Más metalizado Bueno Retiro un poquito Y me van quedando Las hendiduras Pero me va quedando La parte del metalizado No Metalizado con reflejo Aparte Un metalizado Que es un metalizado Tipo antiguo De estos hindúes Que quedan tan bonitos Así armamos Así armamos todo Hasta que nos queda Como el terminado Es muy rápido Muy fácil de hacer Si si totalmente Y aparte muy económico Porque parece una cosa Así como muy volumétrica Una cosa súper trabajada Y es rápido Fácil Es económico Es fácil Y esto del papel No sé Que hay que poner Una cantidad Como para que no se despegue ¿No? Claro Vos pones el Suprabón transparente Lo colocas Empieza a trabajar Entonces haces presión Para que te quede la marca Se queda ahí perfecto Después no se despega No Después no se despega más No pasa nada Y como trabajamos Un barniz con color No hace falta Protegerlo con nada Ni darle brillo Ni lustrarlo Ni nada Ya queda así perfecto Divino Me encanta Simplificamos los pasos Para hacerlo Ya lo creo Lindo Lindo Los veo en casa Después me mandan las fotos Si te mandan Ah bueno A mí también Yo me pongo celosa A mí también Gracias Martín Por favor Norma Nos vemos Nos vemos la próxima Claro que si Ahora continuamos Con el maestro Jorge Reunche Que nos va a enseñar Cómo usar un molde de cara Para hacer una carita Porcelana fría Ya está en los kioscos Souvenir Centela Con los más tiernos diseños Todo explicado paso a paso Y con moldes listos para usar Angelitas de comunión Bebes dormilones Tierras pajaritas Y mucho más Souvenir Centela De bienvenidas Imperdible Bienvenidas presenta Baby Shower Con decoración Y regalitos para bebés Todo explicado paso a paso Y con moldes listos para usar Móvil con avioncito Cartel de bienvenida Babero con lechucita Y mucho más Baby Shower De bienvenidas Imperdible Bueno y aquí estamos con el maestro Jorge Rubich Norma, buen día ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge Muy bien Lo prometido es deuda Acá venimos de nuevo a seguir trabajando Ah, seguir trabajando Y yo contenta de que estés acá Todos estamos contentos Norma, nosotros tenemos que explicarle a la gente que tenemos la solución en realidad para las personas que les cuestan hacer caritas Sí Entonces no se trata de que la mayoría de la gente que no tiene la habilidad que tiene que aprender y que tiene que practicar muchísimo tiempo tenga que sufrir para lograr una pieza Claro, porque no le puede salir Exactamente Hacerla manualmente es difícil De esta manera están los moldes Y hay una forma correcta que todo el mundo me pide, que yo lo repita, porque ya lo hicimos años atrás De cómo moldear exactamente una carita para que quede correctamente hecha Entonces bueno, vamos a empezar a explicar eso para que todo el mundo tenga la solución a su pieza y la pueda tener terminada ¿Y los moldes se consiguen en las artesanías? En todas las artísticas y de todos los tamaños y de todo tipo de moldes Hay de bebitos, de nenes, de nenas, de angelitos, de todo Y que muestren la carita, porque así a simple vista uno no sabe que cara sale de acá Te muestran que están los catálogos con la foto El catálogo, ah, perfecto Sí, también lo encuentran en internet, ¿eh? Ah, sí Si cada fabricante de internet sube en Facebook Ah, buenísimo, buenísimo Entonces no tiene un problema de verlo Bueno, bárbaro ¿Arrancamos? Esta carita es hermosa Es muy linda Es linda Te escuchamos, Jorge Gracias Bueno, para realizar correctamente una carita utilizando el molde Lo primero que tenemos que hacer es curar el molde Nosotros compramos el molde El molde de fábrica viene con un brillo que es de la colada que se hace de la resina Que contiene un pegamento natural que si nosotros pusiéramos la masa de porcelana Sobre el interior del molde y presionamos sin haberlo curado La masa va a quedar pegada y no va a poder salir Para curarlo necesitamos, con un pompón con fécula Colocarle fécula en toda la superficie interna del molde Y con un trozo de masa Nosotros lo que hacemos es presionar para que la masa vaya haciendo que la fécula se pegue contra el molde Y le haga una película opaca o una película como de pelucita que tiene que ver con la fécula Para que cuando coloquemos la masa el molde la rechace Y nosotros no tengamos el inconveniente de que la masa queda pegada Y no podemos tener bien los rasgos De todas maneras esto les va a llevar un tiempito de práctica Pero estaría bueno que lo tengan en cuenta Porque de esa manera van a poder solucionar muchísimo la terminación de muchísimos trabajos Entonces, una vez que yo ya curé el molde Lo que voy a hacer es tomar masa Teñida de color naranja Naranja piel Entonces, le vamos a dar un poco de elasticidad Siempre a la masa hay que darle un poco de elasticidad Para que podamos distribuir la masa dentro del molde sin dificultad Entonces, lo que hago es quitarle las arrugas Y una vez que tengo esto Voy a chequear cómo está Voy a hacer un cono Donde desde la punta del cono Va a estar insertado en la nariz En este caso, de este molde, de esta carita Antes de eso voy a colocar fécula Abundante fécula Sin tratar de tapar los orificios De nariz y de la boquita Pero colocamos fécula Colocamos fécula también Sobre la masa Y vamos a presionar La punta en la nariz Y con el dedo Presionamos Y realizamos Este movimiento Sostengo Cambio de mano Y con esta mano Lo que voy a hacer es distribuir El borde de la masa Por toda la superficie Voy a venir al cuello Voy a venir al costado de los mofletes De los cachetes Voy a presionar en la zona de la boca De la nariz Voy a volver a subir Y después Voy a tratar De separar un poco Para que entre un poco de aire Y eso Ayude A que el molde Se desprenda naturalmente Entonces Una vez que ya tengo hecho esto No tengo que tirar de la masa Porque voy a deformar los rasgos Lo que voy a hacer es Dar un golpe Y si se fijan Ya tenemos La carita Totalmente marcada Una vez que yo tengo La carita marcada Lo que voy a hacer es Comenzar Si quiero Si necesito Y si me gusta Cambiar los rasgos Lo que voy a hacer Es Comenzar A modificar La zona del cuello Dando unos pellizcos Ahí Y lo que también puedo hacer Con un bolillo Es Marcar Cerrar la boca Ir presionando Ir cambiando los rasgos Ahí Con el bolillo Voy marcando los labios Voy presionando Con otra herramienta Voy a marcar La muesquita que tenemos En el labio superior Voy a abrir Las fosas nasales Entonces Poco a poco Lo que yo puedo hacer es Si bien Tengo un molde Que lógicamente Si repito Este trabajo Los van a hacer Las caras iguales Yo puedo modificarlas Fuera del molde Y darle una expresión Diferente Entonces De esta forma Tienen que trabajar Toda la moldería De resina No la moldería De caucho de silicona La de resina La de resina Es la moldería Que se utiliza Es la moldería dura La silicona Es blanda Y la masa Si el molde Es muy grande Se mueve Se modifica Entonces no sería conveniente Es preferible Que sean estos moldes Y después Completan Todo lo que sería El trabajo Con la ropa El maquillaje Sombrero Y accesorios Todo el trabajo Que lleva ese muñeco Que es divino Mira como sale Una carita preciosa Hermoso Bueno Jorge Bueno Norma Gracias Seguimos en la próxima Seguimos en la próxima ¿Te gustan los alfajores? Me encanta Bueno Hay de chocolate Esta haga y venda Alfajores Número 2 Todo el mundo a vender Especial Todo el mundo para hacer Para comer en casa Con los chicos Una empresa familiar O si no para venderlo Como emprendimiento familiar No lo desaprovechen A 14 pesos con la venta además Buen precio Chocolate Mucho chocolate Que rico Nos vemos Gracias Jorge Chau Bueno Y tú puedes Claro que puedes ser Y nunca dejar de soñar Somos todos una estrella Que puede brillar Y que podemos decidir Nuestro futuro Está en nosotros Y compartirlo con amor A los demás A todos los que nos rodean Y ser felices Claro que sí Bueno Espero que hayamos sido De una grata compañía Creo que hemos hecho Cosas lindas Gracias por tanta participación En Facebook Las cosas que nos dicen Que me dicen Y bueno Mañana si Dios quiere Estamos otra vez acá Con otro lindísimo programa Para compartirlo Con buena onda Y nada va a cambiar Este camino Que nosotros Hemos elegido Y que vos compartís Con nosotros Gracias por estar Las quiero Las adoro Sean felices Traten de estar bien Y disfruten De este día Único Maravilloso E irrepetible Será hasta mañana Reina Si Dios quiere Nos estamos viendo Chau Tú puedes Chau